Ahorita va a componer, ahorita que se debe un rato prendido. No se llama, no se llama. Vierga, vierga, vierga. Es el ascensor, ahorita si se acomoda wey. No, sin cambio no prende wey. Se conectó la pila. Se conectó la pila, ya no prendió. Sin llorar. Está limpio. Le mando fotos para armarlo igual. Lo vamos a subir. Este se descompone y lo arreglamos nosotros. ¿Eso qué es? Este es el sedazo. Este es el sedazo del aceite. Ahora me circula el aceite. Bueno, esto es la línea de aceite. Deberías encargar una spray que es loco porque tengo sequía. El motor está reparado. Está recién reparado. ¿Quién dijo? Nosotros. ¿Tú lo reparaste? Sí. ¿Cuánto salió? Como cuatro. Antes no se repararon, nomás está anillado. Se baqueó como 10. 10 mil dicho, creo. No le cambiaron porque no tenía nada adentro. Le cambiaron los empaques. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? El leñón. El que le gusta. El leñón. El que le gusta. El leñón. El leñón. ¿Qué pediste? ¿Un leñón? ¿Eso no lo has comentado? No. Esto es puro... ¿Fue arrababa? No. Se llama... A ver, ¿qué pediste? No, güey. Se llama... Se llama... Se llama... No, no se llama. A ver. Se llama... ¿Me ha gustado? Un poquito nomás. ¿Se baja el arma, Gale? Perdón. Le vamos a poner transmisión. A ver si jala esta bronca. Esta no se ha movido mucho. Dale porque nos queremos ir a la ruta 4x4. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo está? ¿Tiene carro? ¿Tiene carro? Ya ves que el vivero se deja, hasta para carro le salió. No, no puedo estar donde se va a parquear. ¿Qué? ¿Qué? Es para la prueba. Es para la prueba nada más. Vamos a ver si camino la bronca. Vamos a traer unas javasas de la caña. ¿Ese? Vale, vale. A ver si me voy a hacer? Vamos a traer una. ¿Vale? ¿ катá? Ánsalo más, ánsalo más. Este por lo abajo. No, ah. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Bájalo. No se ve morando ¿Cómo estás? Te vas a tener la cabeza Bueno, al otro lado, bueno Ahorita vamos callada gente Se va a caer en la cabeza Yo en la guarda Estaba atacando la pila wey Se la va a poner lavada Estaban haciendo las plantas Este se lleva por dentro Este Puta loco Mira Este Ahorita lo vamos a amarrar Vamos a ver como jala Falta el sonido nomas Vamos a ponerle un estéreo Ahí te loco Tenía que jalar Andaban jalando Vamos pues Nos abre la tierra Y llantas nos dejaron Falta un poco tambien wey Vamos a ver Cuando van a reventar Si no están ponchadas estas No están ponchadas Vamos a ocupar 4 llantas De estas si hay no son 16 No están ponchadas A ver no están porosas Tírame la manguera para acá Uhhh esta loco no la lleves Uhhh esta loco no la lleves La mosca es bien Esta llanta Ahí está Ventele Echale hasta que truene Es una pan No pues ya tiene huello esta Mira que aquí no me diga No pero ya se aguanta A ver no estoy tirando por ahí por ningún lado No, ya están ponchadas Ahí está Ahí está Ahí está Ah no pero no pese la bronca Ahí está Ahí está A ver A ver Ya está por otro lado Ahí ya le echaste por otro lado Sí Ahí está tirando poquito Mira Un año parada Mira 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 Que ya está Mira Mira tira, tira esta bien total quita el carro de aquí vende y nos vemos préstale, préstale tú echa aire? echa el aire ahí 50 de aire 5 pesos un poco de aire que había la vas a mientras aca ahí se la vas a ver me moja el ojo comódalo nomás y esas cosas acá de que ves? échala acá mira tiene tierra ahí está y no estaba ponchada o no? no, no y la sandía como suena? llétele guay, llétele como calizones me ha tocado una sandía madura ahí está ahí está está dando como sandía vámonos pues vámonos pues la sandía la sandía la sandía la sandía el perro sabe el perro está preguntando porque no sabe este es menos como se está dudando a ver va a ver si enciende no tiene que calentar no no cae, vamos a ver si ya lo está mal ahí está conectado bien el switch ¿no o que? no ¿tendrá luces? no no está conectado bien la pila ahí está, ahí está ahí está, ahí está ahí está gracias gracias está abierto ya está prendido aquí todo pate, pate Barto pate, pate pate vale vale primero el switch pícale ahí en la gasolina en el inyector ahí que se mira ahí en el motor vamos a ver si hay gasolina pícale ahí en la gasolina no hay no 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 está conectada la bomba ahí está ahí está ahí está ahí va, ahí va pues ahí está ahí está ahí está todo el motor no está ahí está está venga roma está un rato otro carro ¡Gracias! Ya caminó y ya rápido deja μέσα patrón Fija lo que trabajan todos los motores Son los cables, a ver qué, le van a faltar una afinada Aquellos los que trabajan en baja Baja el cofre, baja el cofre ahí Dale, 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 para atrás, ahí Ay, la mierda Ahí vamos, ahí vamos No se mira nada Ahí va, ahí va, ahí va Un ascensor, si se acomoda, pero ahí se acomoda, viste que es un rato prendido La Bronco 2 Es que anda de moda, anda de moda En la R, yo no puedo ver la palanca En la R de Recio Ay, se arrema Puta Puta La R, ya Está para atrás este Ay, me va a salir bien Vamos a la B Ay, me va a salir bien Tengo que ir con la palanca Me voy a empezar con Y yo, esto no me lo heartbroken Es laнихa L Room uno para delante y el otro para abajo le mueves tantito para arriba así y la reversa ah pues entonces mira le mueves tantito para arriba y esa reversa y que carro era pues a ver... que carro jala así los rangers yo creo que traía la palanca aquí y huele chicote la reversa está para arriba y yo creo que era esa palabra de chicote pero es la misma, estamos caminos no, pues ahorita nos salió esa venta esta verguisa necesitamos hacerle para que no, para que le entre agua y no se apague vamos a bajarle por el agua no 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 la transmisión está buena no 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 no